Música 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 ¡Esta semana que viene! ¡Guérdame lo de siempre! Música 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 ¡Lárgate! ¡Déjame en paz! ¡Maldición! ¡Como no te largues, te huyo, te huyo! ¡Anda, vete a paseo! ¡Eso está mejor! En noches como esta mataría por un buen curry. ¡Suscríbete! ¡Manos arriba! ¿Quién anda ahí? ¡Las manos! ¿Te importa levantar las manos? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Es por simple cortesía. Te pido que levantes las manos y tú levantas las manos. ¿Qué dices? Es una tradición. El ritual acostumbrado entre la relación entre asaltante y víctima. Siendo tú la víctima y yo el asaltante antes mencionado. ¡Por favor, levanta las manos! ¡Sujétateos como se llamen! Oye, que no tengo toda la noche. ¡Tú hazlo! ¡Ya! Vale, vale. No sé a dónde va a parar esta ciudad. No se puede ni beber en paz. ¡A que no ha sido tan difícil! Si me haces el favor... ¡Rayos! ¡Gracias!